A ver compa del hilo Que paso cocho Tráigase la ráfaga norteña para que nos cante unos corridos compa Estuvo Vamonos Estaba yo platicando con un amigo Traíamos de todo motilla y blanca coca y cristal Temida y peligrosa La cordura del cartel Lo que no sirve me estorbe eso ya Está comprobado yo siempre cargo mi escolta Me gusta andar preparado el peligro No me importa a mi me hacen los mandados Diez cuernos traigo en mi troca Andábamos en la plena Tomando puro bucana También botellas de remy Cerveza pa' la plebada Que aquí nadie se me agüite Que aquí no les falta nada Ya llevo en mi corazón Un sentimiento guardado Para la mujer más linda La que la vida me ha dado El amor de mis amores En mi madre sin dudarlo La ruta ya comencé Para surgir los pedidos Empezando en San José Y por el 5 le sigo En frente lo visitaré A unos gente de los finidos Culiacán y Mazatlán Sinaloa es el estado Los Mochichos y Siguamuchis Pa' sabe y pa' diraguato La tuna y los caballeros En la cuna de los narcos En una noche muy fría Salí en truca de torreón A Sinaloa viajaría Pero algo me sucedió Había lluvias con neblina Y el diablo se apareció Y el diablo se apareció